Ahí va, la salvá. Excidencia, incidencia, impotencia, maldita decadencia, sales a la calle en busca de trabajo, sales a la calle no encuentres ni un carajo, todo esto a ti se está quemando, todo esto a ti se está matando. ¡Crotiputas! ¡Maricones! ¡Vagabundos! ¡Rincones a montones! ¡Miras a los lados! ¡Miras hacia los lados! ¡Todo esto a ti se está incomodando! ¡Hagas lo que hagas! ¡Todo se ha fallado! ¡Todo esto a ti ya me está amargando! ¡Y todo sin igual! ¡Y todo sin igual! ¡Y nada cambiará! ¡Y nada cambiará! ¡Miras a todos! ¡Mira los sonidos de la calle! ¡ giderás a todos! Gracias.